Vamos a ver algo pero genial. En el texto de la palabra de Dios. ¿Sí se está proyectando ahí? ¿Sí ven? Muy bien. Vamos a la primera lectura que dice que es del libro de quién? De Barú. Miren la primera partecita, dice quítate Jerusalén ese vestido de luto que te humilla. ¿Cómo dice? Quítate Jerusalén ese vestido que te humilla. Cuando está aquí hablando Dios, está hablando en un momento de tristeza, de soledad, de abatimiento. Piensa en la situación más horrorosa que ustedes hayan vivido o estén viviendo. Supongamos una situación donde usted haya sido humillado, esté sin plata, esclavizado, todo le esté saliendo mal. ¿Y qué dice el texto sagrado? Quítate ese vestido de luto. Cuando nosotros vivimos momentos dolorosos, la tendencia es a mantener un vestido de luto. A mí todo me va mal, a mí nadie me quiere, vea, este año 2018 ha sido terrible. Y uno comienza a azotarse y es que esto, y es que a mí me han hecho esto. Y es como si uno cogiera un rejo y desce y desce. ¿No se han dado cuenta que hay personas que se quejan de todo? Si hace sol como hoy, dicen, uy, qué sofoco tan tremendo. Y si está lloviendo, uy, qué día tan picho, no puedo ni salir. ¿Quién lo tiene contento? Cuando uno quiere llevar vestido de luto, es decir, toda la vida vive llorando. Claro, cuando alguien se nos muere, es normal que uno llore. Pero si ha pasado 30 años y todavía, ay, usted me murió mi esposito. Y es que no lo he podido olvidar, ya está normal. Ya ha tenido que quitarse ese vestido de luto. Y dice, y vístete de gala con la gloria eterna que Dios te da. Repite esa frase, por favor, y vístate con qué? Con la gloria eterna que Dios te da. Mire, hay la gloria humana. ¿Cuál es esa gloria humana? Pues los triunfos humanos que uno normalmente puede tener. En la antigüedad, cuando una persona lograba una meta, le colocaban una corona indicando que había triunfado. Hoy todavía el mundo lo hace. En algunos ámbitos. Una reina de belleza, ahora también reino, en medio de reinas hay reino. El mundo está como muy distorsionado y loco. Entonces, le colocan una corona para decir que ese es el triunfador. Dice, vístate entonces con la gloria eterna que Dios te da. Pero, ¿cuál es la gloria? Mire, la gloria de Dios es la salvación que Él nos da, la ayuda que Él nos da. Es levantarnos. Noten que la gloria del ser humano es diferente a los demás. No hemos escuchado nosotros, uy, usted está en la gloria, usted es ahora el jefe de esa empresa. Y quiere decir que es el que manda, el que humilla, el que puede estar por encima de los demás. Incluso le dicen, usted no tiene que rendirle cuentas a nadie. Usted no tiene que cumplir horario. Entonces, le están hablando de, mire, la gloria humana esclaviza. Y la gloria humana tiene una característica. Y es que mira a las personas como un objeto. Tómalo, úsalo, bótalo. O en palabras sencillas, los demás son importantes en la medida en que me sirvan para mi triunfo. Un ejemplo, palpable, pueden haber más, pero voy a colocarles un ejemplo. Cuando yo asumo el liderazgo, yo digo, yo voy a ser el nuevo alcalde de Villavicencio. Y voy y lo visito a usted y le doy en la espalda, le doy un abracito, lo visito casa a casa. Voy a la señora pobre y me toma ya el cuncho de tinto que sabe a feo, pero le digo, qué rico tinto. Y yo ahí estoy acercándome, ¿por qué? Porque esos me van a servir para llegar allá a la gloria. Después cuando yo llegue allá y vaya a la oficina, entonces allá hay que pedir cita. Y ya le digo, no, yo no puedo atenderlo, mando a otro. Esa es la gloria humana. Miren, dice, vístasen con la gloria que te da Dios. La gloria que da Dios es al contrario. Él busca salvarnos. Y miren lo que dice, cúbrete con el manto de triunfo que te ofrece, ponte en la cabeza la corona del eterno. ¿Por qué? El pueblo aquí, ese texto, estaba exiliado en Babilonia, estaba humillado, estaba mal económicamente, había perdido el templo, había perdido todo lo que le podía dar motivación. Y entonces aquí, ¿qué es lo que está diciendo? Dios oiga bien. En los momentos duros, siempre hay que tener esperanza de que Dios nos da su gloria. Y esa gloria es la que hace que uno se levante. Noten en la lectura, que ustedes van ahí y dicen, Levántate Jerusalén, colócate en la altura, dirigue tu mirada hacia el oriente y contempla a tus hijos. Y después dice, felices porque Dios se acordó de ellos. Mire, pudiéramos aplicar este texto sagrado a algo que para nosotros a veces somos indolentes. Si uno estuviera con un dictador como el que tiene nuestro vecino país, Venezuela, donde una persona gana 17 dólares al mes, es decir, 60 mil pesos para alimentarse en todo un mes, para comer, para ir al médico, para... Y que no tiene que... no hay trabajo, no hay industria, no hay nada. Y sin embargo que se para allá orondo, porque él es el rey y el pueblo es simplemente unos esclavos. Que no estamos lejos nosotros de nuestro país, porque aquí en Colombia, ¿cómo se está esclavizando? Ustedes le dicen, ¡usted es libre! ¿Y cómo se esclaviza? Con los impuestos. En Colombia, se le está sacando el 70% de lo que gana en impuestos. Y no se ven. Se lo roban tranquilamente los que llegan allá buscando la gloria humana. Entonces noten ustedes que por eso aquí dice, ¡levántate! Es decir, Jerusalén, colócate en la altura, dirige tu mirada, porque Dios se acordó de ellos. Y miren después una cosa bella. Si ustedes siguen leyendo, dice, al alejarse de ti iban a pie, forzados por el enemigo. Ahora Dios te los devuelve, los traen con honor como reyes a sus tronos. ¿Qué está indicando este texto sagrado? Miren, solo Dios puede cambiar la historia y solo Dios salva sin humillar a nadie. Cuando ustedes noten que algún político, alguna persona infunda odio contra el otro y que vamos y que arriba el pueblo y que abajo los poderosos y toda esa forma de sembrar odio. Pero, miren, ninguna persona puede hacer lo que Dios hace. Dios es el que puede transformar el corazón y al contrario puede hacer que como hermanos, digamos, oiga, como colombianos podemos salir todos adelante. Como colombianos todos podemos tener derecho a una vivienda digna, a tener vías. Como colombianos tenemos que pensar no individualmente sino colectivamente. Ahí no se está generando violencia, confrontación y odio, sino que ahí se está dando la importancia a la persona. Mire, para Dios lo más importante no son las cosas. Para Dios lo más importante y quiere que nosotros lo tengamos en cuenta es las personas. Lo más importante no es que en su casa haya el televisor de 70 pulgadas que me decía una señora que vale 10 millones de pesos. No, ese no es, o el de 100, lo que sea, ese no es lo más importante. Ni son los muebles. Lo más importante es cada persona que vive en la casa. Y cuando usted está pensando como Dios, usted no mira a las personas como cosas. Y entiende que lo más importante es que usted cuando llegue a su casa, usted va a encontrar fraternidad. Que usted encuentra una esposa y un esposo que se aman. Unos hijos que se respetan. Unas personas que se ayudan mutuamente. Pues los cerros elevados son nuestro ego. Nuestro afán de aparecer, de ser los primeros. Nosotros no tenemos y no nos han creado con la mentalidad de que todos ganemos. Sino al contrario que siempre tiene que haber un triunfador. Y de hecho eso es lo que se salta. ¿Qué se hace en un colegio al final del año? Hay que estimular al que quedó. Este es el demostrar del colegio. Mire, ganó la medalla, fue el mejor IFE, fue esto y esto. Y cómo queda el que fue de último, quizás porque en la casa había problemas, quizás llegaba hasta con hambre a estudiar. Queda como el bruto. Noten, hubo una vez una competencia entre niños con síndrome de Down. Y entonces, ustedes saben que con ellos se hacen competencia. Y iba uno de ellos adelante. Y resulta que se cayó. Y pues los otros también iban corriendo. Y entonces, ¿qué sucedió? Que ellos pasaron y se vio que eran cuenta que el otro se cayó. Se devolvieron, lo levantaron y se tomaron de la mano y todos llegaron de primeras. Así es que Dios quiere que sean las cosas, que todos lleguemos de primeras. No que uno, incluso en la casa, busque que haya siempre para uno algo mejor. No sé si ocurre en su casa. Bueno, yo recuerdo que de niño en mi casa a veces ocurría. Que cuando sirve en la mesa, uno de niño que mira, la carne más grande. Uno le echa ojo y ese es el puesto que quiere. Porque eso lo traemos nosotros ahí metido. ¿Cuál es la carne? ¿Cuál está mejor? Y vea, es tan malo, que les cuento esto, tan metido en esto, que una señora tenía un problema con dos hijos. Porque siempre uno decía, si ve a mi hermano le dan la mejor carne, si ve. Entonces dijo la señora, le voy a llenar el plato lo que más sea. Lo que más pueda para que deje de estarse quejando. Y entonces le sirve el plato al chino bien grande. ¿Y sabe qué dice el chino? Bueno, si esto me dieron a mí, ¿cuánto más le darían a mi hermano? Así ocurre cuando uno siempre está en competencia y piensa que para uno tiene que ser lo mejor. Noten, entonces lo que hay que rebajar es que el ego, el afán de ser primero. Vamos a la segunda lectura. Bueno, el Salmo es bellísimo. El Salmo es bello, ¿por qué? Porque dice, Señor, tú cambias nuestro llanto en alegría. ¿Cómo es? Y mire, dice, cuando el Señor cambió la suerte, nos parecía soñar. Quien cambia nuestra suerte es Dios. No los calzones amarillos ahorita en ir allá al río Sardinata o Targis, que los calzones por detrás al río y que el brujildo les dejo las nalgas con hierba. Si quieren, me llaman y yo les ayudo y les doy, pero puga por esa cola. No, eso no es lo que cambia la suerte, ni las hierbas amarillas, ni que coloque. El otro día me tocó con un señor que me pidió en Bogotá que le bendijera una casa. Y entonces me llevó la primera vez. Hijo, después como a los 20 días necesito que por favor me lleve de nuevo a bendecir un apartamento. Y yo pensé que era otro apartamento. Y resulta que era el mismo. Y yo dije, pero ¿por qué me trae aquí a la oficina de nuevo? Dijo, no, mire que es que uno de mis empleados estaba sentado y ahí estaba el señor. Me dijo, y cruzó una sombra. Y yo pensé que era ilusión mía. Y la empleada me dijo, ¿quién entró? Y se le pararon los pelos. Y yo dije, pero no puede ser posible. Yo bendije el lugar. Y entonces le dije, vamos a desahorar porque el problema tiene que estar en ustedes. Y comenzamos a orar. Y resulta que tenía unas velas que le habían traído por allá de la China. Y un elefante. Y yo le digo, ¿y ese elefante para qué? Ah, es que me dijeron que era para la buena suerte. Y que el rabo del elefante tenía que estar hacia el oriente. Miren, pensando que el rabo del elefante le cambia la suerte. No es Dios quien cambia nuestras situaciones adversas en situaciones que? Sanas, buenas. Sanas, la gloria de él es precisamente que viene a salvarnos. Vamos hermanos, es bello. Léalo en casa. Dice el Señor, cambia nuestra suerte. Dice, los que siembran con lágrimas cosechan entre cantares. Vean, yo no sé cómo haya venido hoy usted. Quizás vino a la Eucaristía hasta triste, aburrido. Dirá, este año fue difícil. Pero tenga en cuenta esto. Dios es el único que puede cambiar la historia. Dios es el único que puede hacer las cosas diferentes si nosotros nos disponemos. ¿Y por qué digo si nosotros nos disponemos? Miren la segunda lectura. Dice, en el texto sagrado, estoy seguro de que Dios, que comenzó en ustedes esta buena obra, la habrá llevado a término el día de la venida gloriosa de Cristo Jesús. Miren, cuando Dios comienza a hacer algo en su vida, y usted coopera, porque es que a veces nosotros pensamos que Dios tiene que hacer todo. No, nosotros tenemos que cooperar. Si ve que decía que los montes de qué? Se bajen. Y lo que aquí dice el Evangelio de hoy, Dice, preparen el camino del Señor, ábrale en vías rectas, toda honda nada debe rellenarse. Es decir, lo que está bajo con huecos. Y dice, todo cerro tiene que rebajarse, lo torcido que se enderece. En palabras sencillitas, si usted, mi querido hermano, siente que este año usted ha estado como torcidito, como que no ha andado bien derechito con Dios, sino que por un lado así como todo torcido, y dirá, no sé cómo, de qué está hablando, padre. Pues sí, que usted por lo menos diga, yo amo a Dios, pero odia al vecino. Uy, ese viejo ya no hace sino dejar que los perros se orinen en mi puerta. Ni modo que le diga al perro, perrito no vaya a orinarse donde el vecino, porque el perro no tiene esa inteligencia. Es decir, que uno se llene de enojo, que uno vive en la amargura. No, dice, enderecen el camino. Andar derechito ante Dios. ¿Para qué? Para que Dios pueda obrar. No lo olviden, para que Dios, ¿qué? Pueda obrar. Dice que los torcidos se enderecen, que se hallan en los senderos escabrosos, y verán todos los mortales la salvación que trae Dios. Es decir, la gloria de Dios se puede ver en la vida de uno, cuando uno comienza a andar derecho. Derecho. ¿Por qué? Porque así Dios puede obrar. De lo contrario, es muy difícil que pueda obrar. Porque Él es el único que cambia nuestra, nuestra suerte, nuestra vida. Él es el único. No andemos con expectativas de la gloria, que es un hombre el que lo va a hacer. Lo va a hacer Dios. Finalizo con esta frase, hijitos, porque dirán, ¡Uy, nos tocó hoy misa con el Padre Ángel! Y ese se demora, que yo hago poses en la silla, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Aguanten. Una última palabrita. Vean lo que dice, Ruego en la oración que su amor crezca más y más en conocimiento de Dios. Que su amor crezca, ¿qué? Amar con Dios. Y en capacidad de discernir, para poder acertar con lo mejor. ¿Por qué dice crecer más, más, y conocer a Dios y discernir? Porque a veces uno no sabe amar. Uno puede amar mal a las personas. Por ejemplo, voy a colocar esto para que ustedes lo puedan... Dice, discernir más y más. Aquí, ¿por qué dice? Yo supongamos que aquí a la señora, ella tiene una dificultad. Y yo comienzo a darle una ayuda. Voy a colocar el ejemplo sencillo aquí. Le voy a dar una ayuda a la señora. Tome esto, usted lo necesita. Y ella me dice, No, no me dé... A mí me da vergüenza recibir que tome esto, señora. Mire que usted lo necesita. ¿Qué estoy haciendo yo? Quiero hacer un bien, pero para ella, ¿qué me vuelvo? ¿No les ha pasado a ustedes que hacer el bien termina el que está ofreciendo salvar al otro, ¿cómo termina? Como un verdugo. ¿A usted no les ha pasado que usted comience a decirle a su hijo, Pero mi hijo, estudie, mire que yo trabajo y eso, y usted dale y recíbame esto. Y el chino no quiere. El chino quiere ser un orejón bien grande, Y una trompa bien grande, Burro como él solo, Hacerle el bien. ¿Y qué terminamos nosotros siendo? El malo. Es decir, ¿por qué? Porque asumimos una actitud, No discernimos de qué manera yo ayudo, Y de qué manera yo amo. A veces nosotros pensamos que es dar, Y a veces puede que no sea dar cosas, Sino ayudar a las personas a salir adelante. Cierro esto con una historia para que a ustedes no se les vaya a olvidar. Una vez me trajeron una niña que destruía todo lo de la casa, Y es que yo me quiero ir de la casa y todo eso, Y el papá y la mamá, Ay, mi hija, yo no la voy a ir, Usted tiene dieciséis añitos, Yo que la voy a dejar ir. Y yo me, Y era la pelea que porque ella se quería ir. Y me la trajeron y yo le dije, Señor, Dígale a su hija que se vaya, Eh, perdón, que salga y vamos a hablar los dos. Lo que le estoy diciendo. Le dije, mire, déjela que se vaya. Porque cuando ella se vaya, Allá se va a dar cuenta el valor que tiene una familia. Y entonces, Y va a darse cuenta, Uno no tiene que, a la fuerza, Ofrecer el bien que quiere hacer. Entonces le dije, Vamos a hacer una cosa, Vamos allá, Llámela, Y yo voy a hablar con ella, Y le voy a decir que ustedes la dejan ir. Y entonces le dije, Venga, Su merced, Venga, Niña, Le tengo una buena noticia, Logré que sus papás la dejen ir. Y quedó así callada. Y bueno, Sí, Le dije al papá y la mamá, Eh, Sí, Usted se puede ir. No, Se puede ir. Nosotros ya no nos vamos a oponer a que usted se vaya. Y enseguida, Eh, Y le vamos a dar un, Le vamos a dar seiscientos mil pesos. Para que usted vaya, Busque un apartamento, Lo que usted quiera. ¿Y quién me va a lavar la ropa? Fue lo que dijo la china, No, Mija, Si usted se fue, Usted es la que decide quién le va a lavar la ropa, Quién le va a levantar. Y ahí sí se puso blanco. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, Por eso dice, Amen más y más, Pero que hagan qué? Discernimiento. El bien hay que hacerlo bien.